¿Qué te hace a ti distinto a los demás? No sé, es verdad mi, mi busca es algo para que la gente baile. ¿Un pedacito? Algo como que mi gente tiene que bailar, mover todo el cuerpo, que el barrio se acaba. ¿Y una chalita a mí? También, también. Ha surgido y desaparecido del escenario artístico. En el 2014, conquistó de nuevo al público y se ha convertido en uno de los artistas más populares del género urbano. Estos son los datos curiosos sobre Nicky Jam. Distinto a los demás, fue su primer disco musical que grabó cuando tenía solo 11 años de edad. Logró esto cuando captó la atención de la esposa del director ejecutivo de un sello discográfico. La mujer lo llevó ante su marido para que le realizara una prueba. Jam cantó ante el director y consiguió que le ofrecieran un contrato de grabación con la disquera. En los 90, Nicky Jam comenzó a trabajar con el artista puertorriqueño Daddy Yankee. Esta unión se llamó Los Cangris y juntos crearon exitosas canciones. Generaron una muy buena amistad y Nicky siguió realizando temas para Daddy Yankee durante un tiempo. Eventualmente, se irían en diferentes caminos. Según Nicky, llegó a Medellín sin un centavo, con una maleta en la que iban dos camisas y dos pantalones. Su música ya no gustaba y la ignorancia y la juventud lo llevaron a caerse. Era un momento horrible en su carrera, pero en Medellín cambió sus formas y consiguió nuevas oportunidades. Su canción El Perdón logró posicionarse número uno por 30 semanas seguidas en los Hot Latin Songs de Billboard. También logró pegarse en diversos países de Europa, como España, Francia, Alemania y otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!